Música Nueva, retira, adorrao contra mi nueva fuerza Colicia, el petano de la pizana Nueva, retira, adorrao contra mi nueva fuerza Colicia, el petano de la pizana La minución, la asesina de infeció Alimento práctico desde el gran antiinterior Ponga el sergénico destruye la cosa ya Para su actividad levantando en tu cabeza Nueva batirá, azorado por caminar, fuerza Policía, empresario, beneficiar No la vestirá, azorado por caminar, fuerza Policía, empresario, beneficiar Procificación, Colombia, yo puedo recuperar tu comunitario Que se condena por mirar, propiar, ser el mundo que cambia Amocando a los culpables Utilidad por serán, crea la miseria Aterrando el país, solo indígena No quedan con la tierra, solo se luchan La cedilla de la muerte que acelera los puestos Un antiguo anciano de la tierra Traspasaba sus conocimientos Se revuelca en su miseria Otra víctima del imperio A los devotatos La badaña de sus carros Se escapa de fin La badaña de capitán Se hacen los hueones que han buscado Pero Chile es el mayor Es portador cancénico A los devotatos La badaña en su cráneo Y el campo asesina La badaña de capitán En el campo dicen por ahí Que algunos lo vieron La badaña en una mano Que ha estado maldiciendo Matando el cobro, comparte A cada corrupto Metilarios del sistema Que más se huyeron de la tierra A los devotatos La badaña en su cráneo Se escapa de fin La badaña de capitán A los devotatos La badaña en su cráneo Se escapa de fin La badaña de capitán La badaña en su cráneo A la badaña en su cráneo Y el águerón de la tierra Que más se huyeron de la tierra Gracias por ver el video.